Mi mejor regalo para ti en estas Navidades Queridos amigos y amigas, llegamos a la época más bonita del año, la Navidad, un tiempo para celebrar la venida del Niño Jesús, para reflexionar sobre el año que termina, estar con la familia y los amigos y comer y beber algo más de lo normal. Para conmemorar esta festividad, qué mejor que hacerlo con este vídeo donde recogemos las frases más evocadoras de esta entrañable fecha de la mano de ilustres escritores que dejaron su sentir de este tiempo tan hermoso. Este es mi mejor regalo para ti en estas entrañables fechas, donde sentimos con más fuerza la paz, el amor y la fraternidad. Y donde florece aún más nuestra solidaridad con los que más nos necesitan. Honraré la Navidad en mi corazón y procuraré conservarla durante todo el año. Navidad eres tú cuando decides nacer de nuevo cada día. El árbol de Navidad eres tú cuando resistes vigorosos a los vientos y dificultades de la vida. Los adornos de Navidad eres tú cuando las virtudes son los colores que adornan tu corazón. La campana de Navidad eres tú cuando llamas y congregas y buscas unir. La luz de Navidad eres tú cuando iluminas el camino de los demás con la bondad, la paciencia, la alegría y la generosidad. El pesebre de Navidad eres tú cuando te haces pobre para enriquecer a todos. Los ángeles de Navidad eres tú cuando cantas al mundo un mensaje de paz, de justicia y de amor. Los reyes magos eres tú cuando das lo mejor que tienes sin importar a quién. Tú eres la noche feliz de Navidad cuando humilde y consciente recibes en el silencio de la noche al Salvador del mundo. La Navidad comienza en el corazón de Dios y sólo está completa cuando llega al corazón del hombre. En Navidad todos los caminos llevan a casa. Bendita sea la Navidad que une a todo el mundo en una conspiración de amor. La Navidad no es un momento ni una estación, sino un estado de la mente. Valorar la paz y la generosidad y tener merced es comprender el verdadero significado de la Navidad. Aunque se pierdan otras cosas a lo largo de los años, mantengamos la Navidad como algo brillante. Regresemos a nuestra fe infantil. La Navidad es la temporada para encender el fuego de la hospitalidad en el salón y la genial llama de la caridad en el corazón. En estas fiestas tan entrañables, deseamos que la paz, el amor y la alegría reinen en vuestras vidas en plenitud de bendiciones y venturas. ¡Feliz Navidad! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!